5 8.41 minutos la presidenta del Colegio Médico Dominicano en estos momentos está haciendo un recorrido por los hospitales verificando doctora como está usted Amarilis muy bien muy bien bueno buenos días para el sol de la mañana queremos que usted nos diga cual ha sido la acogida a este llamado a paralización por tres días del Colegio Médico Dominicano y cuales son las ventanas abiertas que hay para el diálogo muy buenos días estamos aquí ahora mismo en el hospital Darío Contreras donde todo está paralizado podemos ver en gran cantidad lamentablemente de pacientes que no les fue entregado en el día de hoy su pique, eso ha pasado en todos los hospitales de la capital del área metropolitana del gran Santo Domingo y todos los hospitales a nivel nacional ha sido una aceptación contundente del personal de salud con respecto a este paro entendemos que es lamentable porque los pacientes son los que más sufren esto le pedimos disculpas a los pacientes usted sabe que nuestra gestión no se ha caracterizado por ser una gestión alegre haciendo paro y eso pero en esta ocasión las autoridades no nos han dejado de otra tenemos que destacar los esfuerzos que ha hecho el Ministro de Salud Pública para que ese acuerdo sea una realidad para que se nos tome en cuenta en el presupuesto del 2014 por las condiciones económicas tan deprimentes que no solo los médicos sino todo el sector salud devenga un salario muy pírrico la reforma fiscal el impacto de la inflación diaria cada día nos vemos precisados a tener problemas graves con ese sueldo que nosotros devengamos es decir se habla de un promedio por ejemplo entre los médicos que ganan 35 mil pesos pero con los descuentos que se le aplican a veces no llegan a 20 a 25 mil pesos mensual es decir que todavía creemos que las autoridades pueden darnos la sorpresa a los señores legisladores y y seguir haciendo algún esfuerzo para que se lo tome Amarili 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 eso no lo espere Presidenta del Colegio Médico eso no lo espere que en el Congreso Nacional no le van a modificar ni una coma ese presupuesto porque usted sabe muy bien que el PLD maneja la mayoría en el Congreso entonces el PLD manda el presupuesto y si no lo incluyó el aumento a los médicos en ese proyecto de presupuesto que mandaron allá no van a permitir que un senador ni un diputado le cambie ni una coma ese presupuesto Bueno todavía estamos tenemos esa ventana abierta vamos a ver no queremos ser pesimistas sino al contrario tú ves estamos haciendo todos los esfuerzos para que las cosas se enrumben por buen camino y no por mal camino nosotros estamos aquí esperando la decisión del ministro que quedó de llamarnos que iba a hacer algunos esfuerzos en el Ministerio de Hacienda el viernes estuvimos hablando con él pero no hemos tenido más respuesta después de eso Sí doctora en este tema hay dos aspectos la demanda de aumento salarial y el método de lucha escogido por ustedes y sobre esto último va mi pregunta en septiembre del 2013 ustedes como gremio no han encontrado otra forma de luchar por sus demandas solo esta huelga que es un método que se utilizó en el siglo pasado y que lamentablemente le niega el servicio de salud a la gente más necesitada Oye nosotros empezamos esta lucha reivindicativa el 7 de enero del 2013 la comenzamos con paro con marcha con piquetes con vigilia con marcha al congreso en conversaciones con el ministro y lo último ya que hemos recurrido a los paros tú has de entender que nuestra gestión no se ha caracterizado por esos paros desafortunados y alegres hemos hecho esto ya porque entendemos que es la única forma de llamar la atención a las autoridades de presionar si se quiere con esta intención que estamos haciendo pero hemos tenido una gestión con mucha prudencia incluso el reauste la propuesta que le llevamos que se nos pidió que la hizo un consultor nuestro fue una propuesta muy consensuada muy prudente que era para varios años de un 60% en 3 o 4 años si se quería como el gobierno pudiera o entendiera que podía hacerlo es decir que hemos sido muy prudente y muy cauto en hacer estos paros porque entendemos que los pobres pacientes como los tenemos aquí al frente de nosotros quienes nos están apoyando son los que sufren la consecuencia de esto son los pacientes pobres que van a los centros hospitalarios pero nosotros también tenemos una interrelación muy íntima con los pacientes nosotros nos mueren los pacientes pero no nos queda de esto Amarili pero como va a estar de acuerdo un paciente con una huelga de un médico si un paciente está enfermo y va a un hospital para buscar atención y va a estar de acuerdo con que el médico no lo atienda porque está en huelga pues mira que sí ha estado mucho de acuerdo con nosotros que los salarios son muy píricos son muy pobres cuando hay otros funcionarios y mucha gente del estado y de muchas situaciones que ganan sueldo exorbitante sin embargo hay un desequilibrio en lo que son los salarios Amarili cuando no está enfermo uno lo que quiere es que lo atiendan Amarili claro y si es una emergencia lo atendemos los pacientes críticos de emergencia no los vamos a dejar Amarili que no se atiendan decía el ministro de salud hace un momento que hablaba aquí por el sol de la mañana él decía que en la mayor parte de las demandas que ustedes plantearon que estuvieron discutiendo los incentivos una serie de cosas el gobierno adoptó una actitud receptiva frente a esto entonces que llamaba la atención que terminado de discutir el presupuesto ustedes no se acercaran a él a discutir a evaluar situaciones y convocaron una huelga de manera inmediata no, no él y yo estuvimos hablando él lo sabe incluso el mismo día que se conoció el presupuesto el ministro y yo tuvimos una conversación donde él me planteaba que estuviéramos tranquilos que eso alón que eso él iba a hacer todo lo posible por salir con algo en las manos y aún después de eso se comunicó conmigo también donde nos daba la esperanza de que no todavía que teníamos que esperar que Hacienda que los legisladores y todas esas cosas luego de ver que no hemos tenido respuesta entonces se convocó el paro el paro de las 72 horas pero él sabe y yo le dije tan pronto haya una intención seria de sentarnos a negociar nosotros quitamos la actitud del paro eso es lo que menos nos gusta yo acabo de hablar con un senador oficialista un senador bien amigo mío oficialista y me dice que eso es una irresponsabilidad de parte del ministro decir que no que en el congreso porque el ministro sabe y las autoridades saben que en el congreso los primeros que presionan para que lo aprueben al vapor y que no modifiquen nada son los propios funcionarios del gobierno teniendo el PLD mayoría o sea lo mandan al gobierno y le dicen a ustedes al congreso perdón y le dicen a ustedes a Marili que en el congreso en el congreso un PLDista que mantiene la mayoría en ambas cámaras no le cambia ni una coma y los de oposición que lo proponemos ellos no votan a favor de eso bueno eso es más preocupante lo que tú dices eso es verdad eso es cierto si es así todavía es más preocupante la situación porque no están poniendo de relajo buscarán un diálogo con el presidente Danilo Medina a ver que si estamos detrás de eso estamos detrás de eso porque sabemos que en la mano de él es que está esto ¿cómo? ¿entiendes? sabemos que en la mano del presidente que eso está ¿es firme entonces mantener la paralización por tres días a Marili? sí, sí, sí firme y el sector salud está firme que si no hay nada en los tres días vamos a continuar incrementando la lucha gracias gracias a la presidenta del colegio médico dominicano que el paro se mantiene por tres días ella está en estos momentos en labor de supervisión del paro gracias gracias gracias